Shalom Shalom, Salam Tessalam esta lectura le corresponde al Shabbat, Sábado, Zenbet para enero 15 al 16 del año 2016 Entra me acuerdo en el libro de Génesis bueno, antes de que diga eso, ¿a dónde vas a entrar? ¿y de dónde vas a salir? ahora me dirijo a lo que iba a decir previamente en el jardín, cuando Adán y su mujer están escondidos y Jehová anda por el huerto y pues habla al hombre Adán, ¿dónde estás? veamos aquí, voy a revisar eso a ver si esas son las palabras exactas dice y escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová de Yahweh Dios Yahweh Elohim entre los árboles del huerto y llamó Yahweh Elohim al hombre y le dijo ¿dónde estás? hombre, Adán ¿dónde andas? ahora sabemos que ya sabe todas cosas más que nada esto es una oportunidad para entrar a la profundidad de nuestras propias almas a la verdad confrontar la confrontación y confesar que ocultamos nuestra vergüenza porque hemos cometido el mal Yahweh Elohim sabe exactamente dónde está el hombre pero él nos da la oportunidad de responderle a él a él correctamente y entrar en su favor debemos ser reales y y presentarnos con un corazón firme y una mente capaz de de aceptar aceptar lo que es Adán ¿dónde estás? la razón que tomó un poco de tiempo para establecer este pensamiento es porque ¿dónde estamos? la pregunta continúa incluso más que nunca en estos tiempos modernos ¿dónde estamos? ¿dónde está la humanidad? ¿a dónde? ¿qué tan bajo hemos caído? ¿qué estamos haciendo? ¿qué hay de nosotros? debemos tomar un segundo para empezar a contemplar estas preguntas serias la cual es todos hacemos nuestros máximos esfuerzos humanos para ignorar para pretender que no existen ya sea ir a un partido de fútbol ir al al cine ver una función una película pasear con los amigos y amigas cualquier cosa que nos distraiga de confrontar ¿dónde estamos? ¿dónde está la humanidad? bueno tal vez debemos de empezar en lo personal ¿dónde estoy yo? no puede haber progreso si no primero estableces una posición ¿dónde estás? no puedes medir el crecimiento o el avance si no puedes reconocer dónde empezaste contrario a esto solamente estás circulando o gastando tu energía y no no vas a llegar a ningún lado y no estás produciendo por ti mismo dando vueltas como una persona descapacitada para pensar por sí mismo en una forma razonable y inteligente ¿dónde estamos? pues vamos a a leer el verso número 1 en donde empieza la la porción de estudio para este Shabbat entra Éxodo capítulo 10 y en cuanto hagamos eso vamos a establecer dónde estamos libro del Éxodo capítulo 10 verso 1 y Yahweh y Yahweh y Jehová dijo a Moisés Yahweh el quien es el que es el quien es quien él es el que es quien es dijo a Moisés todos podemos ser un Moisés Moisés ese es el carácter es el personaje que que dado las circunstancias en su vida se debe resignar al entender que hay ciertas cosas que son fuera de su alcance debe resignarse al ver las cosas con doble vista pensando que existe la ciencia del bien y la ciencia del mal fuera de este pensamiento no hay acusación con Moisés es inocente sin embargo algo algo carga en su pensamiento en su mente su vida su posición quien soy yo se pregunta Moisés crecí en el en el palacio pero he aprendido que soy hebreo pero mi gente me rechaza no me puedo en realidad no me puedo familiarizar con ellos tampoco y pues donde estoy que soy que hay de mi he asesinado en Egipto estoy 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 en la fuga no puedo regresar a Egipto porque me persiguen me voy a alejar de eso que no entiendo y voy a hacer mi vida por acá fuera de fuera de la ciudad en estos rumbos en donde he encontrado un cierto nivel de de shalom de paz y tranquilidad aquí he concebido dos hombres dos niños a través de mi esposa Zippor Gershon y Elézar disfruto el quebrar pan o el platicar de Jesús Cristo de las escrituras con mi suegro Jetro pero algo sucede el llamado a salir o más bien forzado a salir bajo las circunstancias es confrontado con con un ni recuerdo exactamente como una zarza ardiendo una zarza encendida por fuego dice capítulo 3 libro del éxodo verso 2 dice y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema bueno vamos a pausar ahí Moisés cuidaba de de las ovejas de Chetro mientras esto sucedía andaba él por el monte de de Jehová por el lado de hacia atrás ahora que curioso una zarza encendida con fuego pero no se consume en este momento Moisés recibe tranquilidad recibe claridad entiende quién es de dónde es a dónde va qué ha hecho dónde está qué es arriba y qué es abajo qué es femenino y qué es masculino qué es positivo qué es negativo sin agregar el elemento de bien y mal o sea hablamos solamente de atracciones magnéticas y toda esa cosa queremos olvidar la conciencia que nos culpa queremos olvidar la ley que nos perjudica porque fuera de la ley qué mal hay en cualquier en cualquier acción hagamos lo que hagamos si no hay una ley que describa y que nos condene en nuestra acción libre de pecados somos se escucha raro pero si no hay quien te diga que estás mal porque ha de existir este pensamiento dentro de nosotros que estamos mal a menos que la conciencia y el temor y reverencia allá lo aceptemos o no esté firmemente presente e inculcado dentro de nosotros y si lo existe el hombre habita en una experiencia la cual no puede ser apartada de su divinidad y reconoce que hay a quien presentarse ante a él y ser juzgado si no no tuviéramos conciencia de de culpa ahora regresando a la zarza que ardía en fuego y no se consumía aquí Moisés es confrontado con con algo diferente algo más grande algo más elevado algo raro inexplicable completamente rechazando las leyes naturales la lógica destruyendo la lógica de las cosas como son y esto es esto es algo bueno porque introduce la habilidad y la posibilidad de algo más algo más allá de lo que has recibido hasta el momento hasta este momento puertas a cosas más altas en donde los milagros son posibles ahora Moisés entiende que en este fuego aunque arde no consume sin embargo sin embargo perfecciona y libra a la cosa creada de las imperfecciones pero no consume la cosa creada la perfecciona el fuego acaba con la culpa sin embargo arde suficiente para que uno no sea librado de la culpa sin sin ser expuesto a la consecuencia vengan a mí todos que laboran bueno olvidamos exactamente el dicho pero algo por el sentido de vengan a mí todos los que trabajan y su yugo es pesado que mi yugo es ligero vengan a mí todos aquellos quienes laboran trabajan y están aquebrantados mi yugo es ligero es una invitación tan llena de compasión como resistir un justo juicio una limpieza un bautismo por fuego jurando las imperfecciones que el agua no pudo que el agua no pudo limpiar o perfeccionar en este momento Moisés se da cuenta de que todo lo que ha vivido no es un error todo fue necesario para llegar al momento en el que se encuentra habiendo recibido esta visión todos de este momento en adelante tiene perfecto sentido no hay ningún error no hemos cometido ningún mal que no haya sido para para atraernos al momento en el que nos resignamos y extendemos nuestros brazos a las cosas que son más grandes que nosotros de este momento en adelante Moisés recibe la revelación y es hecho libre del aquebrantamiento del estar culpándose a uno mismo y siendo demasiado duro o el estar atado preso a los errores y a las equivocaciones del ayer y esto le da la confianza y la seguridad el shalom la tranquilidad de saber que todo era necesario para llegar a este momento en el que él se transforma en una virgen capaz de dar luz a una criatura divina a un elegido a un cristo que sea nacido al mundo y entregado para la salvación de su pueblo un crecimiento repentino en el cual su vida por completo es redefinada un cambio de actitud completo con las acciones para sostener el clamo en este momento Moisés entiende todo y sabe porque las cosas fueron como debían haber sido y nada más pudo haber sido ahora Moisés se dirige a ser esa herramienta a través de la cual llama aquellos quienes lo puedan recibir en este punto en la historia no hay tanta diferencia entre el israelita y el egipcio la religión hebrea está tan removida o tan apartada de lo que de lo que fue nuestros padres Abraham y ese hack y hay club que no hay realmente ningún tipo de conexión directa aparte del hecho que Abraham y ese hack y hay club son nuestros parientes fuera de esto no hay gran cosa por cual razón el quien es el que es tenga compromiso con nosotros excepto que le prometió a nuestros padres y porque prometió y dio su palabra él es de cumplir lo que él ha hablado él no se puede negar a sí mismo y al escuchar nuestros gemidos él viene por nosotros y está con nosotros y envía a Moisés para ser ese personaje como tipo líder dirigiendo al pueblo en la salida el éxodo pero primero era necesario entrar al ser al yo dónde estoy qué está pasando conmigo qué hago qué debo hacer qué puedo hacer a dónde voy dónde he ido a cuáles son las direcciones qué lado es qué mencionamos que no hay tanta diferencia entre el israelita y el egipcio en este punto en tiempo igual que hoy en día el que lo siente lo sabe si tú sabes y sientes que Abraham y Isaac y Icolt son para ti quienes son para mí he aquí familia este es un mundo en el cual no hay límites y nadie te puede decir a ti tú que eres de hecho se me ha introducido la oportunidad de hablar acerca de las Américas qué sucedió en las Américas durante el tiempo de los evangelios en el tiempo de Jesús Cristo o sea qué hay de los pueblos y las gentes que habitaban las Américas esto y el otro qué conexiones hay qué sucedía durante el tiempo que el colonialismo no estaba puesto en práctica sobre las Américas o sea todo este tipo de pregunta y la verdad para ser sincero sé suficiente para saber lo que no sé y confesarlo no sé pero me da mucho gusto y orgullo testificar al hecho que no me importa lo más mínimo ni lo más poco y nunca he hecho el intento para investigarlo porque aunque sí hay una conexión física y directa con Israel y toda esa cosa no la necesito porque mi verdad es más concreta y más estable que confiar en esas cosas que pues a lo mejor todavía uno puede dudar hay tanta confusión y como le he comentado a un hermano le dije tal vez ya si lo quiso por eso es que realmente no se sabe la historia clara y verdadera de muchas gentes tal vez es una forma de la cual ya nos está diciendo no te molestes en el investigar cosas que te van a llevar al mal las civilizaciones estuvieron pasaron obviamente hicieron cosas buenas hicieron cosas malas pero que hay que ha quedado de ellos y de ellas sin embargo la palabra la gloria de su majestad imperial Jalí Selassie I es eterna igual ayer como es hoy y como lo será siempre en la palabra de su majestad imperial Jalí Selassie I es donde por mi parte es mi gloria allí es mi historia allí es mi verdad allí se encuentran escritos las historias de mis parientes esto de los aztecas de los mayas la mera verdad porque quisiéramos nosotros confiar en la abundancia en confusión que existe porque yo he escuchado puntos de vistas y la mera verdad aunque unos pueden sonar lógicos nadie tiene la menor idea de que fregados están hablando para ser sinceros y no es para ser a nadie menos pero en particular esto de las Américas dudo que la mitad de lo que hablan sea un poco cierto pero no importa porque porque la revelación ha sido manifestada nosotros en su forma completa el hijo del dios viviente Yeshua HaMashiach Bein HaElohim Hayim y la primera fuerza de la trinidad de esa gloria que siempre ha sido Hal Selassi primero Edamau y Hal Selassi Ahora la decisión es del individuo los brazos de ya están extendidos a quienes sean capaces de recibir el abrazo el amor la compasión como resistir con esta nueva actitud Moisés se dirige a Egipto y confronta frente a frente a faraó y le pide que por favor deje a su gente ir no hay necesidad de actuar en forma violenta que al cabo es cuando uno defiende la verdad y lucha por la verdad sabemos y confiamos en la victoria del bien sobre el mal es cuestión de tiempo pero la forma en la cual trabaja nuestro creador para algunos de nosotros padre personal santo trata a los dos partidos a la misma vez a nosotros con paciencia en que debemos confiar en que lo que él nos ha dicho es lo que es y por el otro lado a faraó de que te aferres a lo que te quieras aferrar mi voluntad será hecha o te puedes dar cuenta que o te haces para lado o acabas contigo mismo en tu en tu orgullo y vemos esta competencia no es competencia realmente es una tribulación una prueba y ya no nos prueba más de lo que podamos soportar Moisés se presenta ante a sí mismo ya déjame ir ya ya no ya ya no puedo con eso he aprendido he crecido esto de muchos dioses estas mentiras no ya no es para mí he recibido a él quien es el que es él es Jalí Selassie primero es él él es no ocupo de toda esta mentira ahora faraó se encuentra en una situación agraviado posiblemente no entendiendo qué dice Moisés será cierto no puede ser nuestros dioses son los dioses que siempre han reinado este sistema es el sistema supremo Moisés no sabe de lo que habla Jalí Selassie primero Rastafari pendejadas qué es eso Etiopia jamás he escuchado de eso bueno hablo en el sentido exagerado sarcásticamente pero negros en la Biblia cómo podría ser tal locura ni en mis peores pesadillas bueno los sueños de algunos falsos profetas son pesadillas para algunos de nosotros incluso la realidad puede ser pesadilla para aquellos quienes viven en la fantasía pero pues así va la cosa ahora Moisés se le demuestra junto con Aarón que esto es de verdad Jalí Selassie primero es Dios manifestado en la carne ha resucitado a Cristo Jesús y aquí declaramos nuestra libertad pero te pedimos que no la des con tu asistencia con tu permiso al cabo no quisiéramos pues quedar mal en esta situación somos más grandes de lo que hemos sido no hay necesidad de llegar a formas violentas para resolver disputas confío en que con el pasar de tiempo vas a comprender que es lo mejor para ti y definitivamente para mí que me dejes ir a mí a todo mi pueblo y toda nuestra substancia ve aquí que te estás aferrando y te estás destruyendo a ti mismo yo ya no puedo continuar en en este sistema los resultados de las señales confirman el hecho que te está derrotando y te está haciendo daño mi presencia déjanos ir y todo esto acabará farao tal vez piense cómo chingados puede ser este tipo rastafari Dios son tonterías bueno algunos aprenden a las malas entra entra a farao éxodo capítulo 10 verso 1 entra a farao hazlo entender ámalo ser amable con farao pídele permiso enséñale que eres más grande de lo que eras antes enséñale que hay una forma civilizada de resolver diferencias porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales queremos enfocarnos un poco en en el principio para dar entre ellos estas mis señales estas para dar estas para establecer cuentas regresemos al principio porque sin duda Moisés es quien recibió la historia del principio y la anotó la escribió y aquí tenemos Torra la ley de Moisés los primeros cinco libros del antiguo testamento Génesis capítulo uno en el principio Berrashit ahora esta palabra que expresa el para dar estas mis la palabra en el hebreo es seit ver digo sit berrashit ve dentro ras la cabeza femenina o el sentido femenino dentro de ella cabeza del frente del ejemplo de la cima del tope sit establecido porque porque en el principio dentro del principio estableció aclaró cuentas crió creo yo Dios los cielos y la tierra al menos ya sabemos que hay tierra y que hay cielo y que hay cielo y que hay tierra y nosotros somos un intermedio que conectamos ambos mundos sin embargo no somos apartados nos encontramos teo ágido con la creación pero al menos ya sabes donde estás sabes que en el principio estás establecido en que hay un suelo y hay un techo y no suena como mucho pero de aquí en adelante podemos hacer grandes cosas podemos entrar y salir subir y bajar ahora shit en el hebreo esta palabra significa el poner el establecer el colocar se puede aplicar a la persona el pararse ponerse de pie recto el énfasis es en el estar de pie parados rectamente al contrario del acostarse el establecer una torre una torre de la mira de guarda para velar para velar el sit el establecer a alguien sobre un trono el sit el poner el establecer a alguien con una corona sobre el principio de hecho vamos a a dirigirnos a proverbios capítulo 1 porque eso de la corona nos llama la atención dice proverbio número 1 el verso 7 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová que el príncipe no 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 el principio de la sabiduría es el temor la reverencia el ras de la sabiduría en el hebreo sabiduría creo que es jokmah jokmah rosh jokmah teferet el principio de jokmah el ras de jokmah de sabiduría es teferri ras teferri el está establecido está establecido desde el principio continúa diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová a Yahweh a él quien es el que es quien es es Jailí Selassie primero los insensatos desprecian desprecian la sabiduría y la enseñanza de su majestad imperial Jailí Selassie primero oye Shema Shema hijo mío si es que eres hijo la doctrina de tu padre y que dice el padre haz de caso a tu mamá no dice dice y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello veamos aquí coronados con sabiduría en el principio si es que damos la reverencia a quien reverencia es merecida a la vida ejemplar y a su confirmación otra de las cosas que establece el sit el establecer es que establece a él quien es quien él es sobre el trono sobre la cabeza de quien se ha establecido la corona correctamente Jailí Selassie primero pero aparte de esto se establece la enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer objetivamente subjetivamente entendemos la rectitud de la serpiente en la sabiduría correcta exaltamos o levantamos el poste con la serpiente sobre el poste y vemos hacia ella y somos sanos hechos salvos shit también significa el acomodar en orden el poner orden constituir apuntar establecerse a uno mismo el atarse y el fundar crear fundación el reconocer el poner a cualquiera o cualquier cosa como numerado el colectar el reunirse el comparar el igualar el poner todas cosas debajo de sus pies someterse a la voluntad del principio es dar reverencia a la vida ejemplar confrontar a faraó y decir tú no eres quien quien yo debo respetar me comporto ante a ti con una forma respetuosa allá a ti te acredito y te honro hasta donde lo merezcas pero el temor y el respeto allá todas cosas deben ser sujetadas debajo de cristo jesús jales el aso primero así lo ha así lo ha hecho el cielo es este habita arriba de mi ser y la tierra es sobre lo que yo camino se encuentra debajo de mí mi alma mi corazón mi corazón mi alma disculpan disculpen era algo más como por el sentido de mi mente y mi corazón están establecidos donde deben estar en cristo jesús él es mi ejemplo él es mi cabeza él es mi frente en él soy todas cosas en él soy disfrazado con gloria en él soy establecido con una corona sobre mi cabeza con una luz a través de la cual al hombro resplandezco en su gloria en él tengo dirección en él tengo salvación en él tengo presente futuro y pasado mañana y ayer en él tengo todo en él soy y lo reconozco esto es lo que me hace querer seguir a jesús cristo vamos a ver vamos a ver vamos a ver